Hay una campaña latinoamericana innovadora que fomente la no aceptación de la corrupción y el desmantelamiento de la democracia. No, creo que sí. Se desconectó, ya está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, sí, ahora empezamos a la acción. Ok, ok. Vamos. Bueno, creo que es importante destacar que sí había planteado una idea, pero creo que siempre es importante trabajar, comenzar desde lo local, desde los otros países, las propuestas que trabajan en este tema. Pero también creo que es importante que al nivel de la región, porque cuando la región se une y comienza a denunciar actos de corrupción, porque no creo que la corrupción deba ser aceptada o premiada, creo que la corrupción debe ser llamada como tal corrupción y que esto genera que la gente se muera, como le había dicho, que no haya desarrollo social. Entonces creo que es importante usar las TICs o los métodos innovadores para ver cuáles son esos casos de éxito en la región que han podido hacer un hincapié sobre el tema de la corrupción. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que es sobre la marcha en Guatemala. La marcha en Guatemala fue muy importante y fue organizada por los jóvenes sobre el tema de que la corrupción iba a ser aceptada y votaron a un presidente, que ahora tenga otro presidente y que tenga otro tema, es otro tema. Entonces que pudieron frenar a un presidente con actos de corrupción. Pero eso es importante que la gente se dé cuenta, que la gente a través de las redes sociales pueda ver o las dichas, información precisa y específica de cada país sobre cómo se han venido dando estos enjuiciamientos o estas causas, persecuciones de causas, para ver cómo nos organizamos y podemos plantear esta idea. Yo creo que la corrupción mata y como mata necesitamos frenarlo. No sé cuánta gente, o sea, que el mundo en Caragua al año no puede ir a la escuela porque hay corrupción. No puede ir a un centro de salud a pedir un medicamento porque no hay corrupción y lo que te recomiendan es hacer dominó fe en que cura todos los dolores. Entonces, es importante que expresemos eso, que lo pongamos, que digamos, ¿sabes? Es que la corrupción no puede ser indiferente porque si tú dices que, ah, bueno, el corrupto no hay falla, esperamos nuestro turno para ver si podemos ser corruptos nosotros. No, hay que decirle a la gente que si acepta eso no va a permitir que un país no se desarrolle. Entonces, ¿cómo creamos conciencia a través de las redes sociales? Y creo que es sumamente importante y al mismo tiempo generamos también diálogos binacionales donde presentemos casos importantes. Nosotros elaborando casualmente, sirve rápidamente, un diálogo con un hombre que se llama Alberto Novoa. No sé si ustedes han escuchado del presidente más corrupto de América Latina, pues nuestro fue enjuiciado en el Arnoldo Alemán, se llamaba expresidente de la República. Fue enjuiciado por un hombre que tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Va preso. Le abrieron todo un caso, pero bueno, el sistema en ese momento no estaba adaptado y el hombre se vio libre y anda viajando por el mundo diciendo que China es más bonita que Estados Unidos porque los gringos le vetaron la visa por corrupto. Pero es importante que la gente sepa eso, de que si la corrupción mata, que los funcionarios no se pueden lucrar, que cuando hay desastres naturales y hay ayuda internacional, no te podés robar la ayuda. Y eso lo podemos ir diciendo en los diferentes países para que la gente comience a expresarse y decir que no, si le parece o no le parece. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?